Civil War es una película que la mayoría quiere ver, pero realmente esta película fue buena, acompáñame para saberlo, yo soy Arturo Hasf y te doy la bienvenida a este nuevo y sensual canal. Primero te aviso que este video puede contener spoilers, así que te advierto que si no has visto la película veas este video bajo tu propio criterio. Ok, Civil War, la película que comenzará la tercera fase de Marvel y que todos los fans estuvimos esperando desde que salió Atman, ¿logró su cometido? Por supuesto que sí, además era de esperarse ya que la película estaba a la mano de los Rousseau, directores de la película Captain America de Winter Soldier y estarán al mando en Avengers Infinity War. Es una película que te mantiene en constante adrenalina por mucho tiempo, te hace tener mil orgasmos en tan solo una pequeña escena de acción, pero tuvo algunos detalles de producción que pueden ser fácilmente desapercibidos. Primero hablemos de lo positivo de la película. Sin duda alguna, lo mejor de esta película es Spider-Man, aunque aquí nos lo mostraron de una manera un poco forzada, pero es muy bueno por fin ver a este icónico personaje por fin en casa. Sus escenas son espectaculares, realmente nos mostraron al Peter Parker y al Spider-Man que siempre quisimos ver. La edición de su traje es mejor y sin duda su estilo de pelea está muy marcado. También nos demostraron toda la fuerza y poderes que tiene Spidey. Otra cosa que hay que mencionar es la adaptación del conflicto de los cómics. Aunque no hayamos visto las docenas de personajes como el cómic, puedo decirte que lograron hacer una excelente adaptación para esta gran historia. El guión es bueno y podemos ver de forma natural el por qué están en donde están nuestros héroes y el por qué de su bando en Civil War. Aunque a mí personalmente no me gustó ver a Jigatman en esta película, tengo que admitir que su aparición fue espectacular y nos hizo mojar a más de uno. Aparición de T'Challa es natural y en ningún momento la sientes forzada. Te das cuenta que desde el principio él está comprometido con lo que pasa y él, como Black Panther, nos trae ese mensaje de desesperación y tranquilidad que por lo menos a mí me da el personaje. Barón Simo para muchos no fue lo que esperaban, pero funciona bien en la película y logra transmitir lo que es su objetivo, que lo odiemos por todos los problemas que provoca. Pero ahora vayamos con lo negativo de la película. Como mencioné con anterioridad, no me gustó la aparición de Jigatman ya que este en los cómics es obra de un problema interno para Han Pink al compararse con dioses y superhéroes mucho más grandes que él. Aunque este Atman sea Scott Lang, me hubiese gustado que a Jigatman lo dejaran para después. No hay muertes. Todos al ver en el título Captain America Civil War pensamos en la muerte del personaje, pero aquí no nos dejaron ver realmente la seriedad del conflicto. Me hubiese gustado ver la muerte de Rose, pero solo se quedó paralítico. Algo que vi durante la película es que la sentí algo rápida. O sea, está bien, pero las escenas de acción llegan tan rápido que si sales al baño te odiarás mucho al saber lo que te perdiste. Crossbones es un personaje que me gustó mucho en Winter Soldier, pero aquí nos lo mostraron muy poquito tiempo y eso no me gustó en lo absoluto. Algo curioso que me mantiene anodadado es el Civil War. Realmente considero que el título le queda muy grande, ya que una guerra civil, más que un conflicto entre héroes, es algo así como lo que vimos en Batman The Dark Knight Rises. Donde podemos apreciar una pelea entre policías, ciudadanos y héroes por la libertad de la ciudad. Bueno, a esta película le doy 5 estrellas y se convierte en una joya para Marvel en su universo cinematográfico. Y ya por fin, comenzamos con la tercera fase de Marvel. Este fue el video de hoy, espero que les haya gustado. Ya saben que pueden darle like, comentar y suscribirse, es gratis. También pueden seguirme en mis redes sociales que estarán en la descripción. Yo soy Arturo Hasf y me despido. ¡Gracias!